muy buenos días bienvenidos a todos a este su canal el cowboy tv el día de hoy me encuentro en union square aquí en la 14 en manhattan y el día de hoy vamos a conocer uno de los barrios sino el barrio más diverso de aquí de la ciudad de manhattan donde usted encontrará toda clase de diversión todas clases de restaurantes todas clases de bares así que acompáñenme en esta nueva aventura muy buenas tardes mis queridos fanáticos de este su canal el cowboy tv quiero darle gracias mi gente a todos los que votaron en la encuesta que hice de qué tan frecuente quieren que yo haga los vídeos y veo que ganó lo que quieren los vídeos diario en el segundo lugar quedó lo que quieren los vídeos semanal y en el tercer lugar quedó lo que quieren los vídeos tres por semana y yo quiero darle gracias a todos los que eligieron los vídeos diarios sé que esto es señal de que le gustan mis vídeos obviamente diario no podrán ser porque se me hace difícil pero a veces si le voy a repetir varios días cuando me siento en el mood de meterle a los vídeos le puedo hacer par de vídeos consecutivos aquí estamos en ryan park en la 14 y nos dirigimos hacia chelsea el barrio de chelsea comprende lo que es desde aquí desde la 14 hasta la 34 de la broadway hasta el west side así que vamos a mostrarle este pueblecito mi gente entonces en cuanto a los vídeos lo que le decía era lo siguiente lo vamos a hacer tres veces por semana pero a veces van a ver semanas que van a ver cinco y cuatro porque cuando yo tengo que hacer vídeo puedo hacer vídeo elementos para papá porque hay veces que me quito mi gente a veces yo me quito no tengo deseo de hacer vídeo porque cuando tengo el mood de hacer vídeo es cuando me gusta hacer vídeo si no tengo ánimo no me gusta venir aquí con una mala vibra así que es posible que tengamos hasta cuatro vídeos por semana que ustedes así que vamos a ya acabó hoy ah 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 y aquí nos encontramos caminando por el área de chelsea y hay algo que yo quería aclararle desde ahora y es que miren ustedes ven esa bandera que está allá esta es el área donde predomina la mayor como le digo donde predominan ellos la mayor población de la comunidad como que se llama ahora LGBT ahora hay casi así es que hay que decirle eh ya te pueden ver miren miren las tiendas que hay miren esa tienda miren esa tienda que te digo que hoy bueno para ellos eso está muy duro muy duro y para ellas también porque la comunidad de hembras y varones miren para que usted sepa que por aquí eso es lo que más predominan la gente de del arco iris la gente del arco iris así que si usted sabe que si usted es del arco iris este es el área suya miren aquí hay otro bar miren si usted es de la gente del arco iris este es el área suya si usted se tira para caja guía la mayoría de bares que usted va a ver son del arco iris un hablador sigue enseñando miren hasta Albert Lifetime anda en colores miren esa otra bala ahí así que vayan sabiendo esta área por aquí mi gente este es el del arco iris como que dice este muchacho el de instagram esto esta lleno de bares por aquí ahi vemos otro negocio tambien ricky convenience eso es una un smoke shop smoke shop y así sucesivamente por aquí vamos por la octava avenida y la 22 miren como van ellas ahí querida caboy date quiet ojalo suave caboy querida cada momento de mi vida jajaja vamos a seguir con el recorrido por aquí por el área de Chelsea por aquí mi gente viven la mayoría de los actores los actores de de cine los famosos por esta área a usted que le gusta el mundo del espectáculo usted andando por aquí fácilmente se encuentra con un famoso beso así que esa es la que hay seguimos por aquí por Chelsea por aquí vamos atravesando mi gente yo ahora mismo voy caminando en dirección al west side a la parte oeste de la ciudad de manhattan de la ciudad ustedes pueden ver por aquí un poquito de diferencia en la arquitectura de los edificios se nota diferente a lo que es allá Brooklyn Queens en esta área de por aquí usted usted nota la diferencia cada barrio de de aquí de Nueva York aunque usted vea que es cuando uno llega a este país se encuentra todo parecido pero ya después que tú te acostumbras a andar en todos los sitios todos los lugares tú te das cuenta de la de la diferencia te das cuenta de la diferencia en la arquitectura grande por aquí yo estuve investigando una señora ahí para los que me están preguntando apartamento de renta miren ahí está el teléfono llamen ya yo investigué mi gente yo entré a Google investigué más o menos cuánto son las rentas por aquí y por aquí mi gente usted puede encontrar desde tres mil quinientos a nueve mil y diez mil dólares las rentas miren por aquí hay unos apartamentos mi gente por ejemplo miren usted ve eso que son así usted ve eso que son así pero hay apartamentos de esos que tienen hasta dos pisos mi gente y tú lo ves que cuestan millones millonadas tú lo puedes ver en venta y aquí tenemos la city bike que están en todo están proliferadas en todo Nueva York mi gente la city bike así que esto por aquí mi gente es bien very nice muy nice usted va a ver muchos restaurantes este este uy cuidado si me choca mira como me hace pues poco me choca Dios mío los restaurantes ya ahora en el verano mi gente miren que chulo donde donde te pueden comer afuera mira que chévere está eso ahí para comer afuera muy nice esto por aquí esta es una área donde usted va a ver muchos restaurantes muchos bares y obviamente su área de comer afuera que eso lo implementaron en la pandemia antes era así como está aquí usted ve antes de la pandemia los restaurantes tenían eso así afuera ustedes ven miren esa parte de afuera que la habilitaban en el verano pero ya después de la pandemia los dejaron habilitar estos que son aquí afuera ya eso están en la calle y no se lo se lo han dejado a la gran mayoría le han dejado tener su estafeta afuera para que coman afuera que coman afuera vamos a cursar aquí tienen que chévere ese poche muy duro muy duro ese poche esto aquí en este edificio más chévere esta área por aquí también chévere aquí arriba mi gente donde yo voy esto es un puente esto es un puente que era la vía de un tren esto era la vía de un tren y después que el tren se deshabilitó pues entonces esto lo habilitaron para que la gente camine esto llega desde allá abajo del mismo mi parking mi parking industria como desde la calle de la 14 más o menos la 14 la 10 calle hasta la 30 que hay más o menos 30 bloques y usted puede caminar por aquí pero esto está bien chévere esto está bien bonito por aquí y la gente lo utiliza para caminar bien chévere es como un patio tú vas como por el patio pero bien chévere que está está viendo todas las calles y miren esto por aquí tiene sus asientos hay asientos en todos lados bien chévere vamos a hacer todo este recorrido por aquí para que ustedes vean que chévere muy duro muy duro está este pasillo por aquí yo voy pero voltea la cámara para que la gente vea mejor que voy porque la gente no quiere verte la cara a ti que tú dices vamos allá allá las calificaciones esto está bien chévere está caminatita por aquí esto está muy romántico muy romántico miren la estos son los rieles del tren entonces ven ahí miren como van los rieles y le hicieron ese diseño obviamente dejaron los rieles para que la gente sepa que por aquí pasaba el tren digo yo porque si no no tiene sentido que lo tapen muy bien muy bien y sobre el dejarme pasar por que yo ando grabando yo tengo que ir rápido el tour yo voy a rebajar con estos 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 vídeos que quiero que es que es con el que es con el que es con la que es chula que sea galera esto está bien chévere aquí hay una plazoleta ustedes ven, miren la calle por allá muy duro, muy duro muy chévere, miren a ellas tirando ese fotito, que linda obviamente aquí hay muchas esculturas miren esto aquí, que chévere, para no tirarse sus fotitos miren esa escultura aquí muy duro, muy duro eso está bien chévere miren las áreas verdes y obviamente aquí se ven los los patios de los edificios miren ese edificio ahí mi gente y miren lo que tiene ahí miren que chévere mi gente, para cómo tú estás, vamos para aquí, para la terraza trasera, para que nos demos un traguito tío, 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 aquí, ¿qué te parece? ay, está muy bien, está muy bien miren qué chulo está eso ahí, mi gente muy duro, muy duro muy duro y ahí tienen un ascensor para las personas que necesitan utilizar el ascensor discapacitado y abajo está la gente y obviamente por aquí fue que yo entré por la venta calle esto está bien chévere aquí, bien limpiecito una vaina bien muy duro, ay, miren un bebedero de agua ahí a ver, ¿tiene agua? no tiene agua no está muy duro entonces qué raro no está duro eso no está duro porque tiene que tener su agüita ahí, tú sabes y bueno, por aquí los apartamentos, mi gente los condos que hay por aquí lo que es chévere estos edificios ya usted puede ver, mi gente para usted vivir por aquí en esta área tiene que buscar la real feria mensual porque el lugar cuenta bueno, qué chévere esa taza ¿qué es? una taza muy duro muy duro no es duro no es duro mira qué chévere esa terracita que le hicieron a ese muy duro muy duro para beber romo ahí ya ustedes saben, mi gente para beber rom ahí un kitipoco un dembow ahí no aceptan eso no aceptan nada de esa vaina mi gente un bullicio un reggaetón una vaina una vez lo votan del apartamento mira, ahí se mudó un tal cowboy que todos los fines de semana saca una bocina y a ver música votenlo la comitiva de de neighbor la comitiva de vecinos del building queremos que voten al cowboy esto está bien chévere mi gente aquí mi gente están viendo todo lo que he caminado ya me estoy acostumbrando a caminar mi gente tengo que bajar un par de libritas cómodas este verano aquí hay un andamio scaffold como le dicen aquí porque lo más seguro es que hay algún edificio de esos que están trabajando y tienen que poner andamio por donde pasan la gente miren que chévere mi gente esto por aquí esta es una escalera de bajar por ahí se baja también y seguimos obviamente mi gente estamos en primaveras todavía estamos en primavera creo yo el verano no ha entrado full 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 la temperatura está un poquito agradable todavía no está de que caliente si usted puede usar su sugerita todavía y la gente que andan con co obviamente me imagino que son turistas pero está agradeble está en los 70 por ahí 70 grados este fahrenheit estos serían unos como unos 25 o 24 grados celsius miren la vela ustedes ven los rieles del tren muy duro muy duro el don el nuevo con un poloche a miri el profesor vamos a depurárselo no confío en ese poloche miren que arquitectura mi gente ese edificio wow una vaina bien ese edificio está muy duro muy duro miren ya hubo uno que en el otro video yo no sé si ese era el que siempre comentaba de que tenías mucho que no decías esa palabra me voy de tu youtube yo le dije bueno lamentablemente son a más son a más personas que le gustan en estos edificios por aquí mi gente son a más personas que le gustan de los que no le gustan que yo diga así así que si usted quiere irse no lo vamos a obligar tampoco yo he sido muy amable he sido muy amable en este canal en mi otro canal de vaquebol donde tengo muchos haters no es que soy tan amable con los haters miren el edificio pero eso está muy bonito miren ese todo eso es difícil mi gente que tiene su terraza tienen sus terrazas les hacen sus terracitas ahí para que la gente salga afuera y aquí yo creo que llegamos al final mi gente llegamos al final del del pasillo ahí la terraza de ese muy duro ey mira ese como está ahí con un fuego ey el don ahí con su fuego su chimenea muy bonito muy bonito acabo de cambiar la palabra ya no diga muy duro muy bonito muy bonito aquí tenemos un complejo de rascacielos como el que calle vamos ok es la 29 y llega hasta la 30 calle hace una curva muy bien porque la gente lo coge para caminar hacer ejercicio yo viviera por aquí camino esto y di vuelta mentira cowboy tú no hicieras eso nada porque tú tienes un pasillo así mismo en la orilla del río Hudson allá cerca de tu casa y nunca lo ha caminado cowboy ey no cowboy ya yo voy ahora a ponerme para esto ahora en el verano eran ellas dos cómo van ellas todas ellas y esto está aquí muy duro muy duro aquí mi gente miren eso obviamente ese edificio ahí miren allá y allá abajo tiene su restaurante vamos a ver el final de esto aquí para que lo vean completo porque así que yo hago mi gente a mí me gusta hacer la cosa completa para que usted disfrute para que usted disfrute ish oh miren mi gente esto llega hasta allá hasta la orilla del río oh pero miren acá voy enseñarle a New Jersey desde allá desde el pier ah pero miren miren dónde llegamos mi gente nosotros llegamos ya este es el límite de Chelsea aquí empieza el Bessel mi gente este es el Bessel miren allá el basil donde yo le hice un video mi gente lo pueden chequear ahí en la página donde le dice el video así que vamos por aquí a mostrarles esto por aquí mi gente ya esto por aquí es la verdadera pámpara esto por aquí es la verdadera pámpara como dice Kiko el Crazy miren dónde salimos mi gente al Bessel wow lástima que no dejan a uno subir ya para allá arriba miren eso muy duro muy duro y mi gente de aquí tenemos que devolverlo porque ya yo le hice un video de eso o sea si usted quiere ver el video específico del Bessel tiene que darle para abajo a los videos y darse ese videjito vamos a llevarlo aquí al final de la caminata de la caminata hey coño sube un poquito mi gente en todo ese trayecto que nosotros hicimos era el riel de un tren que llegaba hasta aquí esto por aquí está bien pampara y a ti te gusta de la pampara muy duro en el riel allá para llevar el riel y aquí hay una vista espléndidamente aquí llegamos al final del puente del tren West Avenue allá abajo y allá hay un depósito de trenes muy duro muy duro y aquí tenemos esta es la área del beser mi gente muy duro muy duro bueno mi gente y ya por aquí me cogió la noche mi gente este andando por aquí por Chelsea y nada como que tengo una hambrita mi gente y estoy viendo ese ese restaurante ahí se llama Dallas barbecue y como que me está apeteciendo entrarme para allá a comerme algo mi gente porque hay hambre hay hambre esa caminada que vi me dio hambre así que que usted cree si entramos para allá a darnos algo porque no hemos comido que usted opina vamos a ver que hay por allá nada mi gente vamos a vamos a ver que es la que hay vamos a entrar para allá se ve bueno lo que venden ahí vamos a ver que es la que hay si como un sitio en el sentado eso yo necesito una mesa para mí una mesa aquí se ve bien chévere aquí yo estoy bien aquí ok gracias bueno mi gente ya usted sabe vamos a ver que pedimos aquí vamos a chequear este menucito y hablamos ahora bueno mira bueno mirando aquí lo precio yo creo que voy a pedir unas alitas chicken wing con unas papitas fritas unas unos aritos de cebolla si tiene mira lo precio no es que tan que muy 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 y obviamente una cervecita que no se puede quedar cabe pero tú no estás adieta que se joda todo bueno mi gente ya me trajeron lo mío aquí unas alitas con papitas y una torre de cebollita y obviamente mi corona esto se ve bien mi gente esto se ve chévere y nos vamos a la vida ahora con este manjarcito vamos a ver a que sabe esa torrecita de cebollas y las alitas y hasta aquí el video de hoy mi gente espero les haya gustado no olviden darle like suscribirse y darle a la campana de las notificaciones y nos vemos en el próximo video en lo que yo me como esto nos vemos ahora hablamos ahora y 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 Gracias.